Fossati debe jugársela por el Tunche en vez de Paolo Guerrero. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosicrema. El Tunche Rivera, un jugador bastante joven, muy prometedor, que es un 9 distinto, ¿no? Podría ser el 9 que tanto necesitamos. Aparte de que podría adecuarse a esa posición porque no tenemos un delantero que tenga gol en este momento. El Tunche Rivera viene de un gran presente en Universitario de Deportes donde campeonó el torneo de apertura, donde viene de ser campeón nacional y esperemos que, pues, de alguna u otra manera el profesor Jorge Fossati, quien lo conoce a la perfección, pueda usarlo en el esquema que tiene para disputar las siguientes eliminatorias, ya que Paolo Guerrero, lamentablemente, no está en su mejor momento y no lo va a recuperar. El nivel de Paolo Guerrero ya no volverá y, lamentablemente, hemos perdido un jugador, pues, que, bueno, nos ha dado tantas alegrías que hay que estar agradecidos, pero ya a este punto no podemos seguir exponiendo a alguien de casi 40 años que ya no rinde como lo hacía antes. El Tunche Rivera debe ser titular, debe reemplazar a Paolo Guerrero, debe ser usado para las eliminatorias y el profesor Jorge Fossati sacar la mejor versión de este jugador que tanto necesitamos. Porque el principal problema de la selección peruana está en la delantera y creo que todos sabemos que hay que probar las diferentes variantes que tenemos. Ya probamos con Reina, no ha funcionado hasta ahorita, hemos probado con la paula, todavía no se adecua al equipo del profesor Jorge Fossati. Paolo Guerrero es desperdiciar tiempo, minutos en la bicolor y también puestos, como, por ejemplo, lo podría usar el Tunche Rivera, que, si bien es cierto, todavía no está al nivel que requerimos para que nos pueda dar esos goles que tanto necesitamos, sino que es un jugador joven porque, Paolo Guerrero, ya conocemos su techo. No conocemos el techo del Tunche Rivera todavía. Todavía no sabemos lo que es capaz de hacer y creo que si le damos más minutos, más oportunidades, más chances, pues obtendremos un jugador que nos podría servir mucho a futuro. No es como Paolo Guerrero, que ya no vamos a mejorar. Ya no vamos a conocer una versión de él mejorada. Ya no lo podemos mejorar. Es la verdad. Y aunque a mucha gente le duela, le cuesta, le ponga triste aceptar que Paolo Guerrero ya está a un paso del retiro, pues tiene que aceptarlo de una vez por todas porque si no, le estaríamos haciendo un daño a él y también a la selección peruana. Estamos hablando de un jugador de casi 40 años que ni siquiera destaca en la liga local. No es de los mejores delanteros ni de la liga peruana. Y ya sabemos que el año pasado fue campeón con Ecuador, la sudamericana, pero los años pasan y ya no estamos el año pasado. El Paolo Guerrero de hoy no le gana a nadie, no le gana el puesto a nadie. Hay que entenderlo. No le compite el puesto a nadie porque no tiene la condición física, no tiene la edad, no tiene ahorita lo que tanto necesitamos, que son los goles. Si un delantero no anota goles, pues no está haciendo bien su chamba. Y el Tunches Rivera necesita más oportunidades porque realmente es un jugador que promete hacer un buen 9, un buen delantero, más que todo a futuro. Yo soy tu amigo de Sosicrema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial de Lecha.